A nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida, en el 8726 del Northwest, 25 calle en Doral, Carmix, en la calle 14, río abajo a 100 metros de la vía España, en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. América C, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono, 4297 del Northwest, 107 Avenida, en Doral. Sumicel Outlet, dentro de Don Pan de Doral, con los mejores precios en teléfonos desbloqueados. Presenta... Y ahora con ustedes, Orlando Rodaleta. Gracias, muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por estar allí. Si somos capaces de entretenerlos durante la próxima hora, nosotros vamos a ser muy, pero muy felices. Buen provecho para las personas que ya almorzaron, buen apetito para aquellos que van a almorzar con nosotros, no te escuchan porque no tienen puestos los teléfonos. Este, esto aquí en privado, ustedes que estamos en confianza, mediodía, tampoco es un programa estelar, mediodía. Si usted está viendo esto a las 11 de la noche en la repetición, les deseamos buena cama. La razón... Bueno, yo quería leer este así. No me pregunten por qué, pero tiene el pronter volteado. ¿Sí? A la cámara. Mira, mi amor, pero eso está... Eso está muy abierto, entonces la gente se va a dar cuenta que estoy de jean. Si tú lo cierras, parece que tengo traje. Ahora se fue el pronter, no importa, estamos en familia. Esta es la única prueba... Ya volvió el pronter. El pronter es un aparato, no vayan a creer que es un irresponsable que hay en el estudio. Hay otros irresponsables en el estudio que no pienso mencionar. Cedillo, ¿dónde vas? Sí, señor, ya te oí. Te oí por los teléfonos. Te oí por el pasillo. Camina hacia adelante. Ustedes son tan generosos. Todos los que vienen a la galería son los que más gritan, más aplaudan que ven. Detectan un virus invencible, capaz de infectar... ¿Qué te pasa? Él hace señas, me vuelve loco. Para mí una seña es un lenguaje. No sé si es que le pican las axilas, empieza. Es un virus, no agraviándote a ti, un virus invencible, capaz de infectar todos sus dispositivos a la vez, sus dispositivos suyos de usted, para que me entienda. La compañía se volvió a ir, no se llama se volvió a ir la compañía, se volvió a ir el pronter. Llegué a leer, Karspersky, se llama la compañía, dio a conocer un comunicado que habla de un peligroso virus informático, lo estoy diciendo de memoria, por eso dudo, ya tengo el pronter, denominado... Hoy va a ser una maravilla el programa. Denominado... Martes 13, no, denominado Slingshot. Hoy es Martes 13. No se hable más del asunto. Slingshot que infecta a los dispositivos de enrutamiento a través de ataques en diferentes niveles. Todos sabemos lo que es un dispositivo de enrutamiento. Es una cosa que... De acuerdo con el informe, el software del virus ataca a los enrutadores, por lo que la infección se propaga mucho más rápido y puede actuar en varias computadoras al mismo tiempo. Para esto, el programa cambia el contenido de la biblioteca por una copia especial, introduce en la computadora los datos con el virus y de inmediato comienza a atacar el sistema. La primera parte de la infección se volvió a ir el pronter. Yo me quedo callado. ¿Por qué ustedes no se dejan de jugar con el aparatico que cada vez que jurungan ahí se me apaga aquí? ¿Ah? Que va a estar resolviendo. Da, da. Afecta a los códigos del núcleo. No toquen más nada ahorita. Por lo que los delincué. Respiro. Que se mueran todos. Resulta que obtiene acceso de múltiples niveles a la memoria de la computadora. Ustedes llevan el hilo porque yo no. Luego comienza a operar otra fase del ataque. Golem Map. Golem Map. Eso se centra en el sistema a nivel del usuario. Es decir, que el virus lo afecta a uno. Por lo menos se le mete a la puerta y le lléganme los dedos cuando toca el teclado. El virus administra los archivos y garantiza la seguridad para los programas dañinos. Ah, no. El Golem Map es el bueno, el que cura. En el transcurso de este tiempo el virus es capaz de obtener, fíjense, en tan breve tiempo. Yo me demoré mucho por el pronto, pero fue menos tiempo. Cualquier dato que esté almacenado en los dispositivos. Además, supervisa cuidadosamente la retención de sus propios sistemas y garantiza un trabajo ininterrumpido. Pero ahora no sé si estoy hablando del que cura o del que mata. Para esto, incluso, puede iniciar un escaneo en busca del virus para distraer a los usuarios de sus sospechas. Distraerlo. Descubren, olvídense de todo lo que les dije, solo que, gracias, hoy no prendan la computadora. Descubren el secreto, ay, no puede ser a buena hora, para tener un matrimonio feliz. Y parece que funciona. Según un estudio reciente, los miembros de una pareja sienten mutuamente sus respectivas emociones cuando estas son positivas. Esta es la conclusión a la que ha llegado una investigación realizada por la psicóloga familiar estadounidense Kristen Kourus, o Dee Kourus, publicada el pasado 23 de febrero en la revista científica Family Process. La investigación concluye que las emociones positivas afectan de forma beneficiosa las relaciones matrimoniales, mientras que las negativas, incluso si se deben a circunstancias ajenas al matrimonio, repercuten negativamente en el entendimiento de los cónyuges. Es decir, claro, entonces ya lo saben. Por ejemplo, cuando se pone negativa la pareja, cuando uno de los dos le dice, ¿qué te pasa? Y ahí la cosa empieza mal. Porque si no dice, ay, qué bien te ves hoy, mi amor, qué bonito te queda. No, ¿qué te pasa? Y hay unas que van directo al tema, como una que yo conozco. ¿Y esa trompa? ¿Cómo que trompa? Sí, esa trompa, no vale, voy callado, voy manejando, estoy fastidiado en el tráfico. Ninguna trompa. Sí, ah, esa es otra. Esas son las divinas. ¿En quién estás pensando? No, es que si yo estoy pensando en alguien te lo voy a decir. Cinco señales de que él no se quiere casar contigo. Voy. Le hablas de matrimonio y enseguida se pone a ver el canal 8. ¿Qué disimulo tan malo? Todos los mensajes, si te responde, es una manito con el dedo así. Que déjenme decirle. La gente no se ha puesto a pensar, por eso es que yo, a mí me gusta analizar para ustedes. Ese dedito así, sí, bien puede querer decir que qué chévere, qué ok. Pero ese dedito así, puede significar muchas cosas más. Puede significar, ya tú sabes. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿por qué te va a poner el dedo así? Sobre todo sin explicarte para qué te está poniendo ese dedo así. Entonces, si tú dedujeras para qué te está poniendo el dedo así, es para lo que estás pensando ahorita. Te jura que estás reuniendo para la boda, pero en Petros. Le enseña una vitrina con vestido de novia y te pregunta si no te gustaría una boda jaguayana. Y para casarte sin ropa. Y por último, señal de que no se quiere casar contigo. Siempre que lo invitas a hablar de la boda con tus padres, alega que esa noche tiene que ver una cadena importantísima. No te engañen. Ya regresamos. Mayra Martí hoy con nosotros. ¡Yeah! ¡Gracias!